Buenas tardes muchachos Buenas tardes Buenas tardes maestro Buenas tardes, buenas tardes A ver Hoy nos toca analizar Problemas Donde apliquemos Ley de senos, ley de cosenos Y funciones trigonométricas básicas Seno, coseno, tangente Tenemos clase hoy, mañana, el miércoles Y el viernes Hoy y mañana veremos problemas El miércoles veremos unas propiedades Que nos hicieran falta ver Y este Y el jueves es el examen Buenos días maestro Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Y este Hoy y mañana veremos problemas El miércoles vemos unas propiedades Que nos hacen falta para ver Que es teórico De ahí presione su examen el viernes El jueves Perdón El viernes les pongo su hada número 5 Y el lunes les estaría dando calificación ¿Te parece? El hada 4 ¿Cuándo no va a marcar? Sería el ¿Qué hada les dije? Hada 5 Bueno, el hada se lo marcaría el próximo viernes Este viernes que viene El hada 4 El hada 4 Ok Y el hada 5 Para el próximo viernes No, no, no El hada 5 No hay 4 hadas Van a ser Yo leí 4 Ok El hada 4 Para ese viernes Este viernes Claro Porque falta ver los problemas Y unas propiedades Pero las propiedades que vamos a ver el miércoles No entran en el En el En el hada Ok Esto es para el examen Ok, ok Una parte para tarea Y otra parte para el examen Exactamente Y en una de esas Se las marco mañana Y les digo que me la entreguen el viernes O sea, no sé Pensaré cómo le hago Ya no se preocupen Entonces Vamos a empezar con la parte de problemas Están allí Isis Alfredo Manuel Bueno, Manuel Si están Yo ya no los veo Si, si estamos Estamos Excelente Excelente Irán Alejandra Bien, Enrique Emilio se fue Bien, gracias Escuché los anuncios Y se fue Ok Perfecto Perla Bien Patricio Emilio Ah, te queda bien el corte, Emilio Igual Muy bien Muy bien Corte militar Manuel Arturo Excelente Excelente A ver que me doy cuenta Los veo más grandes Ustedes dos O sea Se nota que ha pasado un año Desde que nos Les impartí clase No te preocupes Silvana No te preocupes Se ve que la adolescencia Les está pegando Están creciendo Ah, ahí si se la veo Igual de pequeña Alejandra Pues Apenas la conozco Así que No he visto cambios Irán se ve más grande Con su corte Julián Enrique Perla Perla Era la primera vez Que la veo en cámara Después de un año Nunca No sabía Que tenía Que tenía Cámara Ok Les voy a A proyectar el problema El primer problema Que vamos a analizar Y este problema Así nos lleve toda la clase Quiero que vean Cómo se resuelve De hecho Ustedes van a intentar Resolverlo Para ser franco El grupo anterior No pudo Yo espero Ustedes si puedan Pero Tenían ellos La desventaja De que no les dije Dos cosas También Ellos estaban En desventaja De que Aquí Van a Van a usar Ya sea Ley de senos Ley de cosenos Según la necesidad Y van a usar También Las funciones Trigonométricas Que vimos primeramente Seno Coseno Tangente Ok Así Dices Fíjate tu carita Entonces Aquí necesito Por eso Esos problemas Son los últimos Que se ven Así nos traemos Toda la clase Quiero que vean Este problema Porque el resto De problemas Salen así Hay que fijarse Ok Qué es lo que Se les está dando Vamos a iniciarlo Ojo Primeramente Este problema Tiene un error En la redacción Dice Y antes de copiar Irán No sé si estás copiando Dame chancecito Dice Desde lo alto De un puesto De vigilancia En una cárcel Se observa Con un ángulo De depresión De 53 Grados Error Ahí es 25 Ok ¿Por qué el error? Porque esos dos Aquí hay 53 Y aquí hay 25 Este 25 Es aquí Y el 53 Está acá En lugar de 25 Está invertido Ok Los datos Porque cuando De hecho en el otro grupo Tuvimos el problema De que Este No se lograba Igual resolver Porque no tenía sentido Hasta que Le captamos todo De que está mal El problema El problema Era el problema Tal cual Estaba mal redactado Pues también Ahí nos llevamos Un buen de tiempo En tratar de identificar Cuál era Yo Reconozco Que ahí se me fue La buena también Pero está al revés Es 50 Primeramente es 25 Y luego es 53 Ok Entonces Dice Desde lo alto De un puesto De vigilancia De una cárcel Vamos a Agregar la forma Yo sé que está La torre Pero vamos a hacer esto Imaginen que Esa es la torre ¿No? Con un ángulo De depresión De 53 grados Depresión O sea Está mirando Para abajo Ok Vamos a Insertar Cuadro de texto Adelante Vamos a cambiar El formato Les dice Que tiene un ángulo De depresión De 25 Grados Recuerden Que está Viendo Con respecto Al ladrón O al Al reo Entonces Les está diciendo Que este ángulo De depresión Vale 25 Grados Y luego Les dice Un ángulo De depresión De 25 Grados A un reo Tratando de escapar Se hace Se hace sonar Se hace sonar La alarma Por lo que El reo Se dispone A correr En línea Recta Como está En el dibujo Cuando el ladrón Corre en línea Recta ¿Qué pasa? ¿Se está acercando O se está alejando? O en teoría ¿Qué debería de hacer? Se está alejando Por lo tanto El ángulo De depresión Fíjense Yo miro así Y cuando yo Ustedes normalmente Cuando algo se aleja ¿Qué hacen? Levantan su mirada ¿Qué pasa con el ángulo? Incrementa o disminuye Su ángulo de visión Incrementa Exactamente Incrementa Es por eso Que estaba mal El problema Me lo decía Al revés Entonces Resulta Cuando esta persona Corre Dice Cuando ya ha corrido 12 metros Ah Entonces me está diciendo Y aquí lo voy a señalar Con otro color Que corrió 12 metros Y si le voy a poner La unidad 12 metros Para que se diferencie De los ángulos Se observa de nuevo Pero ahora Con un ángulo De depresión De 53 grados Ah Quiere decir Que se forma Otro ángulo Ok Pero ahora ¿Cuánto mide Todo este ángulo? Toda esta apertura ¿Cuánto mide? 53 53 Ok Entonces quiere decir Y ojo con esto Porque si no entienden Esa parte Es lo que se les va a complicar Para resolver el problema Todo esto Nada más déjenme arreglo esto Todo esto Mide 53 Mide 53 grados Con base En la información anterior Determina La distancia Horizontal Inicial En la que se Encontraba El reo Con respecto A la base Del puesto De vigilancia ¿Cuál es la distancia Inicial que se encontraba? Pues antes de que Se le Se sonara la alarma ¿No? Por lo tanto La distancia Que a mí me interesa Es esta Y le voy a llamar X Si ven como se formó El ángulo Digo Los triángulos ¿Cuántos triángulos Hay ahí? Dos Hay dos triángulos Entonces Ahora necesito Que encuentren El valor de X Ojo Tenemos tres temas Vistos Seno Coseno Tangente Que son las funciones Básicas Tenemos Ley de senos Y ley de cosenos Elijan Que van a usar Vean que tienen Vean datos Este Este bien podría ser su hada O sea realmente Yo les podría marcar este ejercicio Y validarse como su hada Porque tiene esto Tiene todo Entonces Vean que datos Les estoy dando Yo les recomiendo Que saquen Ojo El grupo anterior No pude hacerlo Nos hablamos una hora Pero tenían la desventaja Que no les dije Todo lo que les estoy diciendo A ustedes Entonces también Tienen sus pros y contras Ahora ojo Los dos grupos Son muy buenos Tanto ustedes Como mi otro grupo Son de verdad Una joya de grupo Me han encantado A digas eso Silvana Gracias 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 ¿Cuál es el valor de X que hay que usar? Sí, solo el valor de X. Con eso es suficiente. ¿Está bien? Ya hice algo, pero no sé si está bien. A ver. Es que yo lo que hice es que a los ángulos 25 y a 53 lo puse con tangente. Está silenciado. Pero no entendí que qué hiciste. O sea, con tangente. ¿Para qué aplicas esta tangente? Para encontrar como que los lados de los triángulos. ¿Cuáles lados del triángulo azul? No, del grande. Del grande. Ok. Con tangente, tangente, ¿de qué usaste? Tangente de 25 y de 53. Ok. ¿Y cuándo te dio? En la tangente de 25, me dio 25.7340. En la de 53, 9.0426. Pero, ¿cómo? Pero no entiendo. Pero, ¿cómo lo igualaste? Bueno, que es tangente, por ejemplo. Es igual a cateta opuesto entre cateta adyacente. Pero, tú no tienes ni... Tienes el valor del ángulo, pero no tienes el valor de ninguno de los catetos. Ah, es que lo que dice que lo dividí 12 entre tangente de 25. O sea, ¿relacionaste este 25 con este 12? No, porque este 25 solo es válido para el triángulo azul. No se puede. ¿Iram? ¿Cuatro decimales? Este... A mí me dio 5.3212, pero no sé si está bien. ¿En dónde? X. ¿Cómo lo hiciste? Es que hice muchas cosas. Primero, utilicé la ley de senos. Bueno, ya después de que saqué todos los ángulos. Y así fui buscando los catetos con el teorema. Ok. Acá está el valor de este ángulo. ¿Cuánto mide? 90 puse. Ok. Vale 90. Este ángulo, ¿cuánto vale? Ese le puse 65. 65. Ok. ¿Cuánto vale este ángulo? 37. 37. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? 28. Muy bien. ¿Cómo sacaste este 28? A 53, que es el total del ángulo, le resté los 25. Y te da este pedacito, ¿no? Que realmente tendría que ser más grande que este, pero bueno, se entiende. Ok. Tenemos esto. De nada más, tengo un lado. ¿Qué ley puede aplicar o qué función de norma ética puede aplicar y qué me interesa encontrar primeramente? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué encontraste primero? Encontré la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo azul, ¿no? Porque es el único que tiene hipotenusa. La hipotenusa, recuerda que es el lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿eh? Es la hipotenusa. ¿Para ti, qué encontraste? ¿El lado naranjita o el lado azul? El lado naranja. ¿Ese encontraste? ¿Te sirve ese lado? Sí, es que yo no sé qué hizo, maestra, pero eso me dio. Ok. Bueno. ¿Cuánto te dio ese lado? 23.1658. Raro porque tomaste esa decisión, pero ok. ¿23 punto? 1658. Metros. Ok. Se supone que eso es lo que mide ese lado. Ok. Luego, ¿qué hiciste? Saqué el lado... Oye, pero ¿cómo encontraste este lado? ¿Qué aplicaste? Ley de senos. Ok, ley de senos. Ok. Tienes razón, ley de senos. ¿Qué más hiciste? Luego saqué el lado, el que tiene el ángulo de 90 y 25. ¿Cuál? ¿Este de acá? ¿El este o este? ¿El azul? ¿Este que estoy señalando ahorita? No. ¿Dónde está el ángulo de 25? Y después... ¿Este? 90. Sí. Ok. Tú sacaste este. Está interesante cómo lo estás haciendo, pues. Ok. ¿Cómo sacaste eso? Ah, bueno. Ah, ok. ¿Cómo lo sacaste? Con el teorema de coseno. ¿Teorema de coseno? Sí. Ok. ¿Qué hiciste? Puse, pues, la fórmula, utilicé la fórmula de A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 B C coseno de A. Y puse los valores. Ok. No me esperaba eso. Esa es ley de cosenos, ¿no? Sí. ¿Y te dio aquí cuánto? Me dio 15.3827. 15.3827. ¿Eso te dio? Eso te dio para el 27. Ok. ¿Y ahora? No me esperaba ese movimiento, ¿eh? Pues... No me esperaba. Vamos a ver si funciona. Está bien, no sé si dice que está mal. Este... Saqué el lado que falta con los dos que ya tengo. Ok. ¿Y lo que me dio? ¿Cuál fue tu punto? Eso me dio 17.3212. 17.3212, ¿no? Metros. Sí. Y a eso le resté 12 y me dio 5.3212. Ah, ok. El total te dio 17, ¿no? Le restas 12 y te dio cuánto? Sí. 5.3212. Ok. Vamos a ver si coincide. A ver, ¿quién comentó? Yo. Silvana. Silvana. ¿Cuánto te dio Silvana? Me dio 6.50. 6.50. 6.50. Ese también es mi idioma, el que dijo Perla. ¿El que dijo? El que dijo... El que dijo 5.3212. 5.3212. Ok. A ver, voy a hacerlo en mi libreta porque está mejor raro. O sea, es que el camino que tú tomaste para mí tiene sentido, ¿eh? O sea, realmente no te puedo decir que está mal lo que hiciste porque tiene mucho sentido lo que hiciste, Irán. Pero no lo había yo pensado así y no lo he resuelto así. Tú me dices que encontraste este lado, ¿no? Primeramente del triángulo grandote. Sí. Ok. Tú aplicaste, ahí que aplicaste, ley de senos, ¿verdad? Sí, ley de senos. Ok. ¿Cuál fue tu pareja? Recuerda que para ley de senos necesitas una pareja. ¿Cuál fue? B. 12 y 28, ¿no? Sí. 12 y senos de 28, ok. Es igual. A, tienes helado. A, no tienes helado. Ah, ok, ok. ¿Cuál fue tu otra pareja? Fue 90, ¿verdad? Sí. No. No, es que yo primero saqué el del triángulo, el del segundo triángulo. ¿Este? Sí. Por eso, tú hiciste 28 y 12. ¿Y cuál fue tu otra pareja para encontrar este? Sí. Ok. Que fue X entre senos de 115. Ok, ah, ya, 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 ya. Ok, tienes razón. ¿Sería C? Sí, porque este ángulo vale 115, ¿está bien, está bien? ¿Este ángulo sí vale 115? De hecho, lo puse en la respuesta del otro. Y vale 115. Ok, sí, cierto, estaba yendo sacar ese ángulo. Entonces, C es igual a seno de 115. Ok. Bueno, tú haces la multiplicación. 12 por seno de 115 entre seno de 28. Eso te da 23.1658. Ok, hasta aquí estás bien. Luego, ya tienes este lado. ¿Te interesó sacar este de acá, no? El verde. Sí. Ok. ¿Para eso qué usaste? Usaste la función seno, ¿no? Seno de cuánto? No utilicé este n de coseno. Ahí está el error. Ahí está el error. Era seno. Porque tú, ¿tú seno de cuánto hiciste? Para encontrar esto, ¿seno de cuánto hiciste? ¿De 65 o de 37? ¿De cuánto? De 37. Está bien. Te falló la función trigonométrica. Porque como tú ya tienes la hipotenusa, y como estás sacando seno de 37, este cateto de este triángulo grandote, ¿qué es el opuesto o el adyacente? Opuesto. Entonces era la función seno, no la función coseno. Por eso te dio 15. Debió haber sido seno de 37. Y eso se divide entre 23.1658. Seno de 37. Ah, no, yo me estoy equivocando. Es este cateto opuesto en timpotenusa. Como voy a encontrar el opuesto, cateto opuesto. Ah, sería multiplicar seno de 37 por 23.1658. 13.94. Sin embargo, voy a ponerla acá abajo. Maestro, yo ya terminé, pero si yo tengo que explicar... Ay, madre mía. Tranquila, tranquila. A mí me da acá 13.9415. Eso es lo que a mí me da. ¿Ok? Luego, suponiendo que yo con mi resultado hago lo mismo que tú hiciste. Ahora saco cateta adyacente. Pero aquí, ¿cómo hiciste este? ¿Cómo encontraste este? ¿Usaste qué? Irán. Una vez que encontraste este 15. Ah, este... La fórmula normal para sacar el otro lado. ¿Cuál fue? B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos C al cuadrado. Ok. Usaste Pitágoras, ¿no? Sí. Ah, ok. Si yo elevo al cuadrado, 23.1658 menos 13.9415 al cuadrado. Ok. 23.1658 al cuadrado menos... Dash, ajá, menos... 13.9415. Saco raíz. Menos 12. Ok. Cuando... Ok. Tu error estuvo en la función que elegiste. Porque tú usaste la función seno, coseno, para encontrar este, y era cos... Y era... Usaste la función coseno para encontrar, y era la función seno, porque es el cateto opuesto al 37 y ese seno. Cuando es el siguiente, era coseno. Ajá. Es que yo utilicé este... Este... Los temas que estuvimos viendo, porque tenía ángulo, lado y lado. Tenías ángulo, lado y lado, pero creo que sí estuvo mal porque me iba a salir el lado que está de azul, no el que está de verde. Exactamente. Exactamente. Justamente. Yo hice pues que... Ahora, para acabar rápido. Mañana seguimos revisando lo tuyo, Irán, porque está muy interesante cómo lo hiciste, y yo jamás... O sea, yo no había pensado en esa manera de resolverlo. Está bien lo que hiciste, y hubiera estado perfecto, solamente que fallaste en la última. Bueno, en la función trigonométrica que elegiste. La otra forma de resolverlo, así, súper rápido, es con esta. Bueno, más fácil. Para no enredarnos tanto. Mejor lo vemos mañana. Es igual que ustedes, ya se fastidieron de mí. A ver, son 3.50. Nada, maestro, no los fastidiamos. Bueno, en mi caso estoy un poco frustrado, porque no entiendo de qué hablo. ¿Cómo va a ser? A ver, nada más dame chance, voy a dejar de grabar. Yo ya no estoy pensando.